¿Qué tal mi gente? Bueno, desvelan la actitud de la novia, bueno ya es novia diríamos, de Daniel Sancho con la que se ha llevado 5 años y con la que ha compartido en teoría un año de doble vida de Daniel Sancho presuntamente con Edwin Arrieta y bueno vamos a ver exactamente después de una investigación que han hecho sobre ella, ¿Qué es lo que ha hecho en todo este tiempo? ¿Qué sabemos sobre ella? ¿Y cómo lo estaría pasando? ¿Vale? Antes de nada me gustaría agradecer a todos los que os estáis suscribiendo al canal, confiando en mí, así que vamos a reventar ese botoncito a suscripciones del online y la campanita para que os avisen de los vídeos y de los directos ¿Vale? Dicho esto comenzamos, exclusiva operación Nava Cerrada, así ha conseguido ocultarse porque es que no sabemos nada de ella en todo este tiempo y yo creo que con todo el morbo que está suscitando este tema, es cierto que es raro que no se haya hablado mucho de ella, es verdad que hay tantas aristas sobre este caso que casi casi es lo menos importante, por supuestísimo esto ya forma parte un poco más del cotilleo más que de otra cosa, pero claro que estamos preocupados por esta chica, que estará sintiendo esta chica que después de cinco años de estar con un chico se da cuenta que está con una persona que ha cometido un crimen atroz, al menos confesándolo a falta de que lo dictamine un juez y que además le ha estado engañando con otro chico, en tal caso con Edwin Arrieta, con el que habría mantenido una relación de un año según cuenta Daniel. ¿Vale? Bueno, así ha conseguido ocultarse la novia de Daniel Sancho tras el asesinato de Edwin Arrieta. Esta es la reconstrucción tras una larga investigación de los últimos, casi últimos dos meses de infierno en la vida de Laura, la que fuera novia del hijo de Rodolfo Sancho. Imaginarse un noviaco de cinco años que tú ya tienes, con esas edades, ¿no? Él tiene 29 y ya podemos imaginar, pues que está cercana, tiene 20 y tanto seguramente. Y claro, nos preguntamos, nos preguntamos, claro, tú en cinco años con esas edades ya incluso estarías pensando en vivir con él, tener hijos, ¿no? Un futuro con él, ¿no? Imaginaros el golpe tan duro que tiene que ser encontrarte con qué tipo de novio has estado cinco años, qué te ha hecho en el último año y qué ha hecho con otra persona que le habría quitado la vida, presuntamente, ¿no? Últimos días del mes de julio, Madrid. Laura se despide de su novio Daniel que vuela el día 31 hasta Tailandia para pasar parte de sus vacaciones de verano. En principio, al menos, ella sí lo cree, con unos amigos. Lleva cinco años juntos, un lustro, casi media vida, cuando hablamos de una chica de 20 y tanto, lo que os decía, ¿no? El último de esos cinco años, eso sí, había sido complicado mucho. Él resultaba cada vez más esquivo y distante, parecía comportarse de manera diferente, nada que ver con el chico que se había hecho con el cariño de toda la familia de Laura, incluso. Entraba y salía de la casa familiar en Madrid cuando quería, solía acompañarlos en los viajes, casi siempre a gastos pagados y lo cierto es que a esas vacaciones solían ser, por lo general, bastante lujosas, aspiracionales, carne de influencer porque la novia de Sancho viene de eso que antes llamábamos buena familia y que ahora, con el paso de los años, preferimos designar con el anglicismo jet set, ¿no? Porque en inglés todo resulta, sin duda, menos ofensivo. Bueno, de clase social alta, ¿no? Digámoslo así. Durante esos aproximadamente 12 últimos meses antes del día D, a ella le llegan incluso rumores de infidelidad con alguna que otra chica de la capital. Aquella no fue la única razón, pero lo cierto es que Laura se vio la necesidad de pedir cierta ayuda externa a lo largo de este tiempo. No se encontraba del todo bien. Imaginamos que algún tipo de ayuda psicológica o psiquiátrica, ¿no? Bueno, Daniel y Laura hablan ahora sobre el zulo de Navacerrada, o quizá no tanto. De él a estas alturas lo sabemos todos. Varón, 29 años, hijo del actor Rodolfo Sancho, nieto del también intérprete Sancho Graciá, a la sazón Curro Jiménez, el más popular de los bandidos españoles de la ficción. Daniel Sancho hace apenas dos meses trabajaba en un restaurante que, aunque mucho a su alrededor creían que era de su propiedad, en verdad no lo era. Lo desvelaron en el programa de investigación de la sexta. Ocupaba el puesto de chef, ni más ni menos. Pues según dijeron, no, ni siquiera era chef. Era solamente colaboraciones para el canal de YouTube, con lo cual aquí Van Itati ha metido un error garrafal. Pero bueno, continuamos. Por las noches, muy a menudo disfrutaba de los reservados de las discotecas más de moda de la ciudad. Lula Club, Rubicón, Pantera... Bueno, digamos que se movía por discotecas típico de la edad y también pues porque, bueno, hacía un poquito de repartir tarjetas para que fueran los chavales a las zonas VIP y tal, ¿no? Era un poquito, un poco como el manager, ¿no? Perdón, VIPs, Froilán o Jaime Onieva, hermano del recién estrenado marido de Tamara Falcó, le dieron más de una vez en estos lares un buen apretón de manos. Es decir, que incluso se seguían en redes sociales, ya sabéis todo este tema, ¿no? Ella, Laura, de la que no daremos su apellido ni ningún dato que la pudiera identificar, ya que prefiere evitar que la relacionen con su expareja. Yo entiendo perfectamente esto y quiero que siga siendo así. Le respetamos desde este canal. Forma parte de una dinerar o familia propietaria de varias empresas del sector de la automoción. Su madre y sus dos tíos dirigen un entramado de gran facturación anual. El clan atesora numerosas propiedades a lo largo y ancho del territorio nacional y también muy buenos contactos. Por eso, han diseñado una estrategia para que Laura apenas se vea afectada por las consecuencias mediáticas del caso Sancho. Hablamos en lenguaje habitual de la crónica negra, más incluso de Rosa, de lo que bien podría haberse denominado como operación naval cerrada. Los hechos probados. Laura nunca podrá olvidar el 5 de agosto de 2023. Ese día descubrió muchas cosas a la vez, que era lo que estaba hablando yo al principio del vídeo, ¿no? Quizás demasiada. O sea, que su novio estaba detenido, que había asesinado en Tailandia presuntamente a un ciudadano colombiano llamado Edwin Garrieta y que algo se conformaría con el tiempo. Habían mantenido relaciones sexuales con el citado hombre. O sea, imaginaros que os enteráis de que tu chico, después de 5 años, una persona totalmente desconocida, ¿no? El mundo se le vino encima a ella, pero también a toda la familia que trataban a Daniel como un hijo más y que, ¿por qué no decirlo? Temieron además en un segundo grado de prioridades que el escándalo pudiera destruir su imagen como empresario que ponen a la venta coches de alta gama con un tipo de público muy concreto y muy fidelizado. El problema principal llegó cuando el primer periodista encontró la casa familiar. Saltaron en ese momento todas las alarmas. Había que evitar como fuera que Laura estuviera expuesta. Menos mal que así no ha sido, porque yo sinceramente Laura no tiene nada que ver, la familia no tiene nada que ver, Laura tiene que seguir con su vida y la familia tiene que seguir con su vida tanto privada como laboral. Y no debe de verse afectada por Daniel porque al final no sabían quién era Daniel. Hasta ese día, la joven trabajaba en una oficina de una de las empresas familiares. Ella allí acudía. Cada jornada realizaba un oficio no cualificado porque siempre fue muy mala estudiante. Le pagaron los mejores colegios, pero ella nunca quiso acudir. Cuentan sus amigos que le afectó mucho la muerte de su padre cuando apenas era una niña. Fue un poco rebelde con su adolescencia muy dada a Cernovillo y en su juventud le gustaba la noche divertirse y estar con amigos. Para evitar ser localizada, Laura cerró sus perfiles en redes sociales y acordó con su familia su salida inmediata de la capital. Desde su entorno filtraron que se había ido al extranjero, pero no. Se trasladó a una casa familiar de carácter vacacional y grandes dimensiones ubicada en un punto indeterminado de la sierra madrileña, que preferimos no desvelar para preservar su intimidad y que desde aquí, por supuesto, lo vamos a hacer porque la chiquilla no tiene culpa de nada y espero que así siga siendo. Simplemente que, bueno, por tema de cotilleo hablamos un poquito de lo que era ella o quién era ella para Daniel y Daniel para ella y que, bueno, que ya está. Aquí lo vamos a dejar, por supuesto, ¿no? Allí vive Laura sin hacer apenas vida social desde que hace alrededor de mes y medio separada de lo suyo que con recurrencia, eso sí, acuden a visitarla, llenan su tiempo teletrabajando como comercial, con lo cual, pues bueno, dentro de lo malo, sí, aunque esté encerrada y encapsulada sin salir con amigas ni nada, pues bueno, al menos está aprovechando el tiempo teletrabajando, digiriendo este duro palo seguramente. Y bueno, con respecto, y aquí acabamos la llamada de Daniel y sí, ha hablado también con él, con Daniel, ella misma se lo ha confirmado a su entorno más cercano, lo llamó desde la cárcel, quería pedirle perdón, darle una versión de los hechos no distorsionada por el proceso judicial o por la presión mediática y lo que es más sorprendente, su pareja pretendía que el vínculo que les unía, al menos la amistad, siguiera vivo después de aquello. Pero en Navacerrada han muerto a estas alturas muchas cosas, casi todas, menos el dolor que provocan la soledad y la pérdida. Laura quiere pasar página, pero él sabe que tendrá que esperar al menos unos meses para poder recuperar su vida y es que ahora mismo sigue muy de actualidad este tema, van a seguir, van a seguir presionando los medios de comunicación y buscándola a ella, que no tiene culpa de nada, para sacarle una declaración. Ella no es famosa, no tienen por qué seguirla, no tienen por qué sacar su rostro, ni los de sus padres, ni los negocios de sus padres, con lo cual espero que esto se respete, pues si no recibirán evidentemente la crítica de las redes sociales, del mundo del periodismo real y por supuesto desde este canal, así que esperemos que la respeten y desearle que tenga una pronta recuperación en lo que sea digerir toda esta circunstancia de enterarse que el que era su novio durante un lustro, pues bueno, era una persona realmente totalmente desconocida, que le era infiel y que ha hecho y que ha cometido lo que ha cometido presuntamente, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, dejen vuestras opiniones, vuestros likes, un saludo.